¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Mantengan todas y todos la más cordial bienvenida. Esto es obviamente Coordenada Sur y también obviamente la pantalla del Avia Yala. Obviamente también yo soy Andrés Salari y Juan Ramón Quintana estaba al ladito ahí en mi pantalla. Le quiero ver, Juan Ramón, ¿cómo anda? Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches de domingo. Hoy es 2 de julio, ¿no? ¿Sí? El mismo. Hoy día es el 2 de julio. Desde Coordenada Sur, Andrés y Juan Ramón le mandamos un abrazo fraterno al hijo y al hermano de la patria grande. Y es a nuestro gran compañero Atilio Borón, Andrés, que cumple 80 años, nada más ni nada menos que 80 años en la misma trinchera ideológica, antiimperialista, anticapitalista, anticolonial. Un gran abrazo desde aquí a Atilio y a través tuyo, que estás más cerca de él que yo de ustedes dos. Entonces, ¿no es verdad, Juan Ramón, que los seres humanos solo tienen ideas de izquierda y rebeldes en su juventud? No, 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 no. Atilio yo creo que es uno de los intelectuales más consecuentes con el que soñaba el Che. El Che esperaba que el hombre nuevo hiciera coincidir el pensamiento y la acción, que exista consecuencia entre lo que se piensa, entre lo que se dice y lo que se hace. Y creo que Atilio es un ejemplo notable, no solamente para la Argentina, ustedes deben sentirse orgullosos de ese gran intelectual de la patria grande, sino para América Latina, el Caribe y para el mundo entero, porque Atilio es un pensador universal, es un pensador que ha labrado con el golpe de cincel el pensamiento antiimperial en nuestra región. Le voy a decir lo que yo más envidio de Atilio Borón, Juan Ramón, que es que tiene pelo y yo no. Bueno, ahí no hay ninguna diferencia. El pelo no nos hace diferentes, querido Andrés. Lo que nos hace diferentes son las ideas. Las ideas son las que nos diferencian. Muy bien, muy bien. Tengo unas imágenes para empezar el programa. Habíamos terminado la semana pasada dejando planteado qué iba a suceder. Teníamos que ver cómo se desarrollaba el conflicto con los mercenarios de Wagner en Rusia. Pero también habíamos hablado de la represión en Jujuy, que ya bajó de tono, Juan Ramón, pero continúa. Bajó de tono en realidad en la esfera mediática, pero el conflicto continúa. No es tan claro con qué nivel de movilización. Pero más allá de eso, hay una periodista argentina que trabaja para Rusia Today y fue hasta Jujuy a hacer la cobertura. Hizo un documentalito muy interesante y captó esta imagen que vamos a compartir ahora de uno de los detenidos saliendo de la cárcel. Y me llamó muchísimo la atención. Vamos a verla porque me pareció muy fuerte. Luis no pudo tener más templanza. Era muy hiriente ver a Gabriel esforzándose a cada paso con rostro dolorido y solamente ayudado por otros pares que iban también a recuperar la libertad. ¡Dale la silla, señor! ¡Eh! ¡Dale la silla! ¡No, no, no, no! Lo que viene resultaba inimaginable. El dolor que causaba ver la escena se vuelve indescriptible. La dicotomía de querer ayudar a esa familia y a la vez respetar su momento íntimo. ¿Cómo un ser humano va a estar en esas condiciones sin ser atendido? ¿Era visible que Gabriel necesitaba ayuda? ¿Cómo es posible que el servicio penal no tenga una coordinación con el servicio médico para que lo esté esperando una ambulancia en el momento de su liberación? Hay cosas que nunca vamos a saber y hay preguntas que no tienen respuestas. Este chico, Juan Ramón, no se cayó en la manifestación. fue golpeado por la policía y salió de la cárcel en ese estado, estamos hablando de una provincia, de un departamento de la Argentina que es frontera con Bolivia, todos conocen allá, me parece una imagen tremenda y Gerardo Morales, el gobernador, es un candidato con aspiraciones de presentar un proyecto de país, es precandidato a vicepresidente y acompaña una fórmula del partido político democrático. Mauricio Matris, gravísimo esto que estamos viendo y por supuesto creo que lo vemos en coordenadas sur y no lo vemos en ningún lado más fuera del gran trabajo de esta corresponsal que se dirigió hasta ese lugar. Sí, yo creo que la huella de Gerardo Morales no solamente está estampada en Jujuy, en la provincia Jujuy, sino también es una impronta que ha llegado hasta Bolivia, Gerardo Morales le debe una explicación al pueblo boliviano a partir de su apoyo incondicional al golpe del 2019. Hoy mismo, si es que me corrige si me equivoco, o ayer en la tarde, las comunidades indígenas de la quebrada de Humahuaca tenían que pronunciarse precisamente a raíz de la necesidad de reorientar la nueva constitución, tenían un pronunciamiento, habían creo citado a una conferencia de prensa en su sede y fueron brutalmente reprimidos. No hubo tal conferencia de prensa, no se pronunciaron y por lo tanto se anticipó la violencia a un pronunciamiento ciudadano indígena de los indígenas de Humahuaca. Aplicaron la doctrina del señor George Bush, la guerra preventiva y yo creo que Gerardo Morales es hijo de esta doctrina de golpear antes de preguntar. Gerardo Morales está comportando como una especie de Arturo Murillo durante el golpe de Estado, pero ante el silenciamiento de la gran prensa. Y además genera una situación compleja en la Argentina porque tiene una muy buena relación con Sergio Massa, que es el candidato elegido por Cristina Fernández de Kirchner para representar al peronismo en las elecciones. O sea que hay un silencio ahí muy extraño y una complicidad oficial con esto que está sucediendo en Jujuy, que es muy peligrosa, es muy lamentable. Allanaron esta semana la casa de Milagro Sala, está el marido con una enfermedad terminal postrado. Un desastre, un desastre y estas imágenes que vemos dan muestra de ello y también los hechos que vos mencionabas. Juan Ramón, me parece que sí es importante poner esto en pantalla y además no es un dato para nada menor. Como vos mencionaste, la participación de Gerardo Morales en el golpe y además el hecho de que esto está sucediendo ahí al ladito del departamento de Potosí, colindante al departamento de Potosí. Te propongo que pasemos ahora a ponernos al día con lo que sucedió, con esa acción del grupo Wagner, tratando de llevar adelante un golpe de Estado contra Vladimir Putin. Esto generó mucho ruido mediático en la semana. Lo cierto es que la conspiración ya bajó de tono, pero la compañera Ina Afino Genova es una periodista rusa, se fue de Rusia por estar en disidencia con el gobierno de Vladimir Putin y ahora trabaja en España, es una periodista contrahegemónica y preparó un material sobre el grupo Wagner y sobre los mercenarios en general. Vamos a compartirlo unos minutos, sí me parece igualmente también que vale la pena verlo y luego ingresaremos a hablar y valorar lo que sucedió en Francia, porque hay una situación muy particular allí. Más adelante en la emisión de Coordinadas Sur hoy lo veremos, pero vamos a analizar este tema que es de mucha importancia a nivel global por este conflicto que está enfrentando la humanidad. Ahora estamos en la localidad del gobierno de la CIA, se estén las un papel de las ciudades que estamos en todo el país. Nosotros estamos en la formación de la fuerza. Aquí estamos en la formación de la dignidad de ciudadanía. Hay una статьia de la namalidad. Hay una compañía en todo el país, a la guerra de todas las ciudades. Yo le he dicho en su tiempo, que les necesarios de sus principales que están jugando en la guerra. A la guerra de la guerra. La existencia de esta empresa era un secreto a voces durante muchos años. Se hablaba de sus misiones especiales en la República Centroafricana, Mali, Siria y hasta en el Caribe. Quien fue sospechoso de ser su jefe presentaba denuncias contra todo aquel que lo vinculara con esa compañía. Pocos tenían dudas de que el ejército de mercenarios Wagner fuese una realidad. Faltaban las pruebas. Estas aparecieron con la guerra de Ucrania. No se puede hablar de Wagner sin hablar del hombre que en septiembre pasado, luego de que se hiciera viral este vídeo, admitió que efectivamente fue él quien había creado su ejército privado en 2014 durante el inicio de la guerra del Donbass. Yevgeny Prigozhin, un multimillonario ruso conocido como el chef de Putin, no porque le cocinara sino porque amasó un millonario negocio de catering con el Estado. Se trata casi que del villano favorito de muchos medios de comunicación que desde hace años lo ubican como el responsable del famoso ejército de bots y trolls al que acusan de intervenir en procesos electorales en medio mundo. Pero una cosa son ejércitos de bots y otra cosa ejércitos de soldados reales con munición, aviación y artillería. Acusado de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos, Wagner estuvo y está prohibido por la propia legislación rusa. ¿Por qué se creó y de qué sirvieron? Básicamente para intervenir en lugares donde Rusia no quiere verse involucrada oficialmente o quiere evitar el coste social dentro del país. Por muy cínico que suene, no es lo mismo enviar los cadáveres de mercenarios reclutados en prisiones a casa que los de los soldados movilizados. Gracias a esta perversa lógica, Prigozhin se ha convertido en el rostro principal de la campaña militar rusa, opacando al propio ministro de defensa, al que desprecia abiertamente. A diferencia de Shoigu, Prigozhin ha aparecido en el campo de batalla, tomando las minas de sal de Donbass, repartiendo mandarinas entre prisioneros de guerra ucranianos y despidiéndose de cadáveres de sus propios hombres. Pero ¿cómo encaja este hombre dentro del gobierno ruso? Prigozhin representa la rama más a la extrema derecha del Kremlin. Hay alguien más a la derecha de Putin, sí. Esa que considera que Rusia no ha ido lo suficientemente lejos en Ucrania. Algunos, por cierto, hablan que sus ambiciones podrían ir más allá de lo militar. A Wagner se le han dedicado miles de titulares y vídeos sensacionalistas que sirven para hacer clickbait y hasta cierto punto es comprensible por el interés que provoca. Pero los medios tienden a mostrar a este grupo como algo nuevo. Y no, Wagner no es ni el primer ejército privado de la historia, ni el único y puede que ni tan siquiera el más sangriento. Los mercenarios han estado presentes desde hace siglos y este tipo de compañías privadas son solo la evolución de un gran negocio, al menos para algunos, el negocio de la privatización de las guerras. ¿Qué ejércitos privados han existido desde que comenzó este fenómeno de la externalización de las guerras? Si hay un grupo que simboliza la privatización de las guerras, ese es Blackwater, la contratista privada más importante del gobierno de Estados Unidos tras el 11-S que generó numerosos escándalos en Afganistán e Irak. Fue fundada a finales de los 90 por Eric Prince, el claro ejemplo de niño bien de familia republicana con pasta que fue becario de George Bush padre y había servido en la Armada de Estados Unidos. Blackwater permaneció prácticamente en la sombra hasta 2007 cuando 17 civiles fueron asesinados en una plaza de Bagdad. Los mercenarios abrieron fuego desde un convoy blindado con ametralladoras y lanzagranadas sobre una multitud de personas desarmadas. En ese momento, Blackwater estaba subcontratada por el gobierno por más de mil millones de dólares para proteger a sus diplomáticos. Durante más de una década, los contratistas tuvieron inmunidad en Irak gracias a un decreto estadounidense. No es el único escándalo en las filas de Blackwater. Con la masacre de Irak todavía reciente, se supo que la CIA le había contratado para un programa secreto de operaciones encubiertas contra dirigentes de Al-Qaeda en Afganistán. El New York Times, que destapó el escándalo, decía esto. El papel de Blackwater en las operaciones secretas plantea preocupaciones sobre el grado en que las empresas de seguridad privada, contratadas para tareas de guardia defensiva, se han unido a operaciones militares y de inteligencia ofensivas. Con todo esto, Erick Prince abandonó la compañía. De las últimas noticias que se saben de él es que quiso fundar otra empresa, compuesta por 5.000 mercenarios, para deponer a Maduro. Este plan nunca se llevaría a cabo, pero hubo otro, la Operación Gedeon. Era mayo de 2020, en un día pasible en Macuto. Militares disidentes venezolanos, en el exilio e integrantes de la también compañía privada estadounidense Silver Corp, incursionaron por vía marítima en Venezuela con la intención de cargarse al presidente. La operación fue un fracaso que se saldó con numerosas detenciones. ¿Y quién pagó el plan? Según la investigación que hizo Caracas, se trató de una operación conjunta de Estados Unidos, Colombia y la oposición venezolana. Ya sin su fundador, a Blackwater no le quedó más remedio que cambiar de nombre varias veces para tratar de salvar su reputación. Otra de las mayores contratistas privadas militares fue la estadounidense Dean Corp. Aunque fue disuelta hace tres años, entenderán muy bien por qué es necesario hacer referencia a ella. A finales de los 90, varios trabajadores de Dean Corp estuvieron involucrados en el tráfico y explotación sexual de mujeres en Bosnia, en el que había implicados también pacificadores de la ONU. La que destapó todo el caso fue Katrin Volkovich, trabajadora de una filial de Dean Corp en Reino Unido. Desde luego se quedó sin trabajo después de denunciar los hechos, pero su historia fue llevada al cine en la película The Whistleblower. Nunca se abrió un proceso contra nadie y todo quedó impune, aunque al menos provocó algún que otro momento incómodo en el Congreso de Estados Unidos. Los escándalos se sucederían durante la era Obama. Un correo filtrado por Wikileaks reveló que una consejera advirtió a Hillary Clinton de la posible publicación de un artículo en el Washington Post para informar que empleados de Dean Corp en Afganistán habían contratado a un chico de 15 años para hacer unos bailes eróticos. Eso sí, al parecer no hubo sexo, nos quedamos todos mucho más tranquilos. A quienes nos siguen desde América Latina puede que esta compañía les resulte conocida. Hace dos décadas indígenas ecuatorianos que vivían en la frontera con Colombia presentaron una demanda en Estados Unidos contra Dean Corp por fumigar con glifosato sus casas y tierras en la selva amazónica. Los indígenas aseguraron que la compañía había dañado su salud, sus cultivos, sus tierras y había matado a cuatro niños. Pero a pesar de todo esto, un tribunal desestimó la demanda años más tarde. Este fenómeno de privatización de la guerra, o podríamos decir de los trapos sucios, no es algo que solo hayamos visto en Rusia o Estados Unidos. Estas compañías proliferan por todo el mundo, basta darse una vuelta por Google y ver el papel de la canadiense Garda World, la británica G4S, la china Hua Xinchong o la española UC Global. Esta última fue la empresa que realizó para Estados Unidos el espionaje al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en el interior de la Embajada de Ecuador en Londres. Pesadito el tema, ¿eh? Completo, completo el reportaje, Andrés. Es muy complicado, las repercusiones continúan hasta hoy y seguramente para más adelante. La rebelión de Wagner es muy complicado tratar de explicar, ¿no es cierto?, este papel tan sinuoso, tan oscuro de esta brigada, de este grupo de mercenarios que actuaron en el África, que han actuado en Medio Oriente y que todavía continúan actuando. A mí me parece sorprendente esto, pero es tan sorprendente como lo que ha explicado Ina sobre el negocio de la guerra. Yo creo que de lo que se trata es de eso, Andrés, es el negocio de la guerra. Y por lo tanto, ¿quién dirige la guerra? Dirigen los estados o los estados más bien son utilizados por las grandes corporaciones para promover guerras. Por ahí habría que empezar a reflexionar. ¿Qué grandes corporaciones transnacionales están detrás de qué guerras? Ucrania no es la excepción, Andrés. Ucrania es, ¿qué te diría?, casi como el festín de grandes corporaciones europeas y norteamericanas dado su potencialidad agroindustrial, tecnológica, industrial, etcétera, etcétera. La riqueza que tiene Ucrania es extraordinaria y entonces hay algo oscuro, tenebroso. Simplemente para terminar, hoy día vi un reportaje. ¿Tú sabes la cantidad de plata que ya están invirtiendo Estados Unidos, la Unión Europea y otros países? Entonces, más de 150 mil millones de dólares en esta guerrita, querido Andrés. Y los grandes afortunados industriales del complejo militar industrial son los más beneficiados. Europeos, ingleses, franceses, norteamericanos, rusos y chinos. Juan Ramón, esta semana, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, habló un periodista de un sitio que se llama Grey Zone. Vamos a ver si lo podemos ver en pantalla. Lo convocaron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Vamos a verlo en pantalla. Ahí lo vemos. Esto ocurrió esta semana. Yo quiero leer algunas cuestiones que él es ciudadano estadounidense. Algunas cuestiones que él mencionó porque me llamaron bastante la atención. Voy a leer textualmente parte de su intervención. Dijo que esta semana la CNN informó que Kiev, que Ucrania, había perdido 16 vehículos blindados de fabricaciones estadounidenses enviados en el país. Pone el énfasis en la palabra perdido. Dice, ¿y qué hizo el Pentágono? Se limitó a pasar la factura a los contribuyentes estadounidenses, cobrándonos otros 325 millones de dólares para reponer el material militar despilfarrado en Ucrania. Dice Blumenthal, no se hizo ningún esfuerzo por consultar la posición de la opinión pública estadounidense al respecto. Washington da prioridad a la financiación desenfrenada de una guerra por poderes con una potencia nuclear en un país extranjero. Esto pone de manifiesto una dinámica inquietante en el centro del conflicto de Ucrania. Un esquema que permite a las élites occidentales arrebatar la riqueza ganada con esfuerzo de las manos de ciudadanos estadounidenses y canalizarla hacia las arcas de un gobierno extranjero, el de Ucrania, que incluso es patrocinado por Occidente y calificado por Transparencia Internacional como uno de los más corruptos de Europa. Sigo con la exposición de Blumenthal en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El gobierno de Estados Unidos aún no ha realizado una auditoría oficial de su financiación a Ucrania. El público estadounidense no tiene ni idea de a dónde ha ido a parar el dinero de sus impuestos. El sitio de ellos, de Grayson, encargó una auditoría que descubrió encontraron dólares de los impuestos destinados a Ucrania llenando presupuestos de una cadena de televisión en Toronto, de un grupo de reflexión a favor de la OTAN en Polonia y hasta de agricultores rurales en Kenia. Encontraron decenas de millones de dólares a empresas de capital en riesgo, incluidas una de la República de Georgia, así como un pago de un millón de dólares a un único empresario de Ucrania. Encontraron también un contrato de cuatro millones y medio de dólares con una empresa llamada Atlantic Diving Supply para suministrar equipos de explosivos no especificados a Ucrania, una empresa que tiene muchos antecedentes de corrupción. Dice, sigue Blumenthal, gran parte de la ayuda militar enviada a Ucrania simplemente ha desaparecido. Se informó que solo el 30% de la ayuda estaba llegando a las líneas de frente. La malversación de fondos y suministros es al menos tan preocupante como las posibles consecuencias de la transferencia y venta ilícita de armas de uso militar. ¿A dónde llegarán todas esas armas? El pasado mes de junio el jefe de Interpol advirtió que la transferencia masiva de armas a Ucrania significaba que podemos esperar una afluencia de armas en Europa y más allá y que los delincuentes están incluso ahora, mientras hablamos, centrándose en ellas. Y fíjate esto para terminar, el propio presidente Biden en marzo del 22 había dicho la idea de que vamos a enviar equipo ofensivo y tener aviones y tanques no se engañen, digan lo que digan, eso se llama tercera guerra mundial. Poco más de un año después, Juan Ramón, Biden cambió de opinión respaldando un plan para proporcionar casas F-16 a Ucrania tras presionar a Alemania para que enviara a los tanques. Me hizo recuerdo a lo que comentabas vos, Juan Ramón. Al final uno se dice, ¿quién gobierna? Porque Biden dice hace un año que si mandaban tanta exageración de armamentos y aviones, etc. Ucrania se metían en una tercera guerra mundial, que él no lo quería hacer. Pero ahora pasa y uno se dice, ¿qué toma las decisiones en el poder global, Juan Ramón? Bueno, cada día está más claro, Andrés, afortunadamente, y más allá del intento de echar cortinas de humo por parte de los medios hegemónicos, creo que hay esfuerzos cívicos, universales, globales, que permiten acceder a información. Los que están detrás de la guerra son los mismos de siempre. Insisto, en este complejo, en este conjunto de industrias vinculadas a la producción militar, pero cuando digo a la producción militar, hablo desde el cordón de las botas de combate hasta la fabricación de misiles, tanques, aviones, satélites, espías, etc. Es un conglomerado de industrias militares que están dedicadas fundamentalmente a producir armas de destrucción de la humanidad. Ellos son los que están detrás de cada una de las guerras. Si te preguntan las guerras del Medio Oriente, obviamente la prioridad, la primacía en la responsabilidad, en el impulso de estas guerras, está en manos de las grandes industrias del petróleo. Si hoy día la guerra, este conflicto de Ucrania, el involucramiento de la OTAN y la Unión Europea, han puesto como en la primera línea a la industria de las armas de Alemania, Inglaterra, Francia, etc., que es un mecanismo de reconfiguración del capitalismo global que se está viniendo abajo. Las guerras son mecanismos de ajustes al capitalismo global. De hecho, las guerras son sinónimo de capitalismo. Andrés, creo que en eso... Yo hoy veía, Juan Ramón, veía estas imágenes, estas que estamos viendo ahora, de los conflictos en la guerra Rusia-OTAN, y aparecen un montón de banderas que no son ucranianas, Juan Ramón. Entonces hay movilizaciones y ves una bandera británica, una de Estados Unidos, y vos decís, ¿quién está peleando en esta guerra? O sea, evidentemente que hay dos ejércitos regulares, está el grupo Wagner, pero también hay otros grupos de élite, y quisiera saber a qué número ascienden. Ese escándalo lo analizamos hace más de un mes, pero me llamaba la atención hoy, viendo las imágenes, aparecen un montón de banderas y eso evidencia que hay soldados extranjeros y que es más lo que decía Biden, ¿no? No el diario Granma de Cuba. Esto es una tercera guerra mundial, Juan Ramón, ahí están las banderas. No, pero además, Andrés, no te olvides, yo creo que se está disolviendo el mito de que Ucrania está defendiendo su territorio, su soberanía, etcétera, etcétera. En realidad, esta es una guerra de Estados Unidos y la Unión Europea que sacrifica a los ucranianos. Los que ponen los muertos en este conflicto son los ucranianos y, por supuesto, los rusos, por el otro lado, pero fundamentalmente la mayoría de los muertos son ucranianos y no te olvides que hay miles de muertos también que son los mercenarios contratados por los Estados Unidos y la OTAN. Esta es una guerra en la que existe un duelo formal entre fuerzas, diríamos, oficiales, tanto de Rusia como de Ucrania, pero detrás de esto también están estos personajes que están tras las bambalinas. Entonces, este es un duelo ya prácticamente, ¿qué te digo?, indescifrable. Indescifrable. Yo no sé si tienes algo para cerrar, pero yo te quería leer una frase de antología y tú me dirás si esto fue escrito por un mercenario. Me va a tomar tres minutos, Andrés, y dice lo siguiente. Para que nuestro público, nuestros compañeros y compañeras, los que nos siguen domingo a domingo, tengan claro que no ha cambiado esto desde principios del siglo XX hasta hoy. Dice, He pasado por todos los grados, desde subteniente hasta mayor general. Y la mayor parte de todo este tiempo, 34 años, 4 meses, no he sido más que un matón con clase a sueldo de la gran empresa de Wall Street y la banca. Dicho en otras palabras, he sido un extorsionador, un gángster del capitalismo. En 1914 contribuí a que México, y en especial Tampico, se convirtieran en un lugar seguro para el petróleo americano. Luego ayudé a que Cuba y Haití fueran sitios tranquilos donde los chicos del National City Bank pudieran recaudar su dinero. Ayudé también a destruir media docena de repúblicas centroamericanas por el bien de Wall Street. Entre 1909 y 1912 colaboré en la purificación de Nicaragua en beneficio del Banco Internacional Brown Brothers. Saqué brillo a la República Dominicana en 1916 en aras de los intereses americanos en el azúcar y en China hice todo lo posible para que la Standard Oil trabajase sin que nadie la molestara. A lo largo de estos años y como dirían los chicos de la trastienda hice buenos apaños. Pensándolo bien me da la sensación de que podría darles un consejo darle sus consejos a Al Capone. Al fin y al cabo él montó un tinglado en tres barrios y yo en tres continentes. Firmado general Butler condecorado con las máximas condecoraciones del Estado norteamericano. Y con un poco con esa declaración que veíamos hace un tiempo de Robert McNamara cuando cuando se dio cuenta a sus 80 años lo que habían hecho en Japón. Exacto. No con ese nivel de profundidad pero se ve que después de realizar todas esas campañas el hombre dice uy al final de su de su camino se da cuenta de lo que hizo y de los y de a qué intereses favoreció y sobre qué intereses operó. Muy fuerte muy fuerte y hoy lamentablemente estamos viendo escenas yo veía las imágenes y decía pensé que ya no íbamos a volver a tener una escenificación como esa. Esto que vos mencionás 1914 las trincheras de la primera guerra mundial parecía que todo eso estaba terminado y ahora se le parece muchísimo lo que estamos viendo en esta nueva guerra en Europa y es muy lamentable porque durante muchas décadas habíamos dicho no la humanidad ya aprendió no vamos a volver a tener una segunda guerra mundial las armas nucleares nos pusieron en otro lugar y lamentablemente estamos atravesando un retroceso esperemos no tener un evento catastrófico como lo tuvimos anteriormente pero estamos cerca ¿a quién responde el presidente Biden? ¿cómo andamos con el hijito en los negocios de la energía en Ucrania antes del conflicto? ¿a quién responde Van der Leyen? ¿a quién responde Borrell? ¿a quién de Stoltenberg? ¿a quién responden? ¿responden a los ciudadanos europeos? ¿responden al voto de confianza de las democracias europeas? hoy día esta guerrita la están pagando los europeos y fíjate lo que está provocando en Francia lo que provoca en los Países Bajos lo que está provocando en Inglaterra sí estos señores de la guerra estos son los verdaderos señores de la guerra enfundados en el trajecito impecable en la corbata en el lenguaje adocentado ¿no? adocenado ¿no es cierto? y entonces claro nos hacen creer que están defendiendo intereses sublimes ¿no es cierto? de Ucrania compañero yo creo que ya somos grandecitos ya somos grandecitos para creer que esta es una guerra por la soberanía de Ucrania por favor cuando bombardearon Yugoslavia ¿no es cierto? no se le subió la sangre a la cara cuando destruyeron Irak no hicieron absolutamente nada por los derechos humanos y hoy día las consecuencias atroces de la guerra contra Irak continúan hay un último informe de la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas sobre los detenidos en Guantánamo que los trasladaron desde Irak a través de vuelos ¿no es cierto? sobre vuelos sobre Europa los trasladaron a la base naval de Guantánamo que tienen en Cuba que además es absolutamente ilegal cometiendo atrocidades contra ciudadanos del Medio Oriente absolutamente inocentes lean les aconsejo que lean el informe de Naciones Unidas sobre las atrocidades hoy este año que están cometiendo los norteamericanos en la isla de Guantánamo antes de ir al corte le voy a pedir porque me parece que es un acto de justicia que nos debemos en Coordenada Sur ver la imagen de Julian Assange está ahí la nota los apoyos porque es realmente tremenda la situación de él se está discutiendo hace meses ya si lo van a extraditar finalmente Estados Unidos hay una guerra judicial pero es lamentable la situación de Julian Assange sé que es un tema que vos has seguido muy de cerca y nada dediquémosle un minuto a este hombre que está atravesando una situación tremenda por haber divulgado crímenes de guerra no por haber hecho otra cosa bueno los grandes medios de comunicación recién hace un mes los grandes medios The Guardian Washington Post New York Times no sé y otros han firmado una solicitud para que se libere a Julian Assange porque Julian Assange les entregó a estos grandes medios la primicia sobre la información de los crímenes de guerra si tú recuerdas Andrés cómo se publicaron los Wikileaks a través de los Wikileaks no es cierto toda esta información más de un millón de cables secretos del Departamento de Estado del Departamento de Defense el Pentágono etcétera etcétera Julian Assange es un adalid de la libertad de prensa Julian Assange yo diría es el héroe del siglo XXI al que se lo quiere sacrificar yo desde mi punto de vista esta es una política de escarmiento contra todo aquel que se revela frente a este tipo de a estos poderes a estos macropoderes y Julian Assange le ha permitido conocer al mundo entero las atrocidades que cometieron la OTAN y los Estados Unidos en estas guerras injustas en el Medio Oriente está Julian Assange Andrés está purgando en el séptimo nivel del infierno al que lo ha sometido esta alianza anglosajona Inglaterra y Estados Unidos prácticamente para liquidarlo en vida es una una violación brutal no encuentro palabra que explique esta injusticia esta indolencia esta violación tan flagrante a los derechos constitucionales y una última palabra Andrés sobre Julian Assange que nos ha permitido conocer las insisto las múltiples violaciones a los derechos humanos de parte de Occidente tenemos entre el 15 y el 16 una cumbre entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe en Bruselas después de 5 o 6 años no sé muy bien lo que hay dos cosas que creo que debieran tratarse la primera es precisamente la condena de América Latina y el Caribe ¿no es cierto? en condenar su reclusión su encierro su tortura diaria y pedir que se lo libere creo que le corresponde a América Latina y el Caribe esta posición en esta cumbre con la Unión Europea porque la Unión Europea una parte algunos países de la Unión Europea han sido cómplices y corresponsables de este crimen de lesa humanidad que se está cometiendo contra Julian Assange en Inglaterra por lo tanto creo que los presidentes por un mínimo gesto de dignidad regional debieran presionar en esta en esta cumbre creo que no tendría ningún valor la cumbre si no se pone en el centro del debate la cuestión de la libertad de prensa que lo encarna Julian Assange y el segundo tema es que ayer creo que el presidente español lo ha visitado a Zelensky en su calidad de presidente pro tempore de la Unión Europea y le ha prometido al presidente Zelensky que iría a hacer diplomacia en la cumbre de la Unión Europea y América Latina me parece que el presidente Sánchez ha cometido una grosería diplomática impresentable porque imagino que no ha consultado a los presidentes de América Latina esta invitación arbitraria autoritaria colonial del presidente español que nos tiene no es cierto ya sabes hasta dónde con esta conducta cipaya y servil a los intereses de Washington Bruselas y obviamente de Occidente sin consulta con los presidentes de América Latina y el Caribe invita unilateralmente a Zelensky para que vaya a hacer diplomacia y convenza a los países de América Latina para que se unan a su cruzada en este conflicto me parece de verdad una barbaridad si yo fuera algún presidente de América Latina por supuesto que ya le habría dicho al presidente Sánchez de Francia quédese con Zelensky yo no voy a esa cumbre impostora y tramposa porque usted nadie le dio el permiso nadie lo acreditó para que lo invitara de manera unilateral bueno vamos a hacer un corte y vamos a ver cómo está la situación en el jardín europeo más precisamente en Francia al regreso a recorrer también en la línea de lo que decía Juan Ramón que Estados Unidos tiene la base aérea de Morón en España y que está siendo utilizada de manera permanente en esta guerra entre Rusia y la OTAN para configurar o poner sobre la mesa un elemento más que muestra que esto es una conflagración global no es como nos quieren vender y como mencionábamos antes una guerra de defensa de la soberanía ucrania ya hablamos mucho de eso vamos a hacer un corte y la situación en el jardín europeo que está en llamas en Francia a la vuelta estás viendo coordenada sur segundo bloque de coordenada sur aquí por el aviallala a ver Juan Ramón vamos a hablar de Francia pero lo primero vamos a ver seguramente muchos le han visto otros seguramente no la imagen de la ejecución que desató una ola de indignación que está desatando una ola de indignación en Francia tremendo un joven de 17 años iba con dos amigos se niega a detenerse en un control policial tiene origen africano el policía le dice si arrancaste disparo y le dispara dicen primero que hubo un intento la policía dice que hubo un intento de atropellamiento y después sale la imagen y queda absolutamente desmentido yo no entiendo Juan Ramón cómo cómo seguimos viendo imágenes como estas la asociación hay una organización en Francia que se llama policía de Francia tuiteó el mismo día del crimen bravo a los colegas que han abierto fuego sobre un criminal de 17 años necesitamos y esto está sucediendo en las calles desde que vimos eso eso el martes esa ejecución a mí lo que me cuesta entender Juan Ramón es como un profesional de una fuerza de seguridad esto lo vemos mucho en Estados Unidos pero lo vemos en todos nuestros países esta cuestión de las ejecuciones contra civiles desarmados la glorificación después por parte de esa fuerza de seguridad de acciones como estas no entiendo me parece que la valentía entre seres humanos se mide entre iguales un funcionario de una fuerza de seguridad generalmente son personas que reciben preparación reciben formación saben cómo utilizar y en qué momento un arma reglamentaria una ejecución de este estilo y que además sea reivindicada no me termina de cerrar en la cabeza y pienso que tenemos que evolucionar un poco porque obviamente el resultado es este que estamos viendo en las calles y es absolutamente lamentable agarro la reflexión por este lado porque realmente me cuesta entender que un policía formado ejecute así a un joven hay mil formas de promover una detención en esa situación sin la utilización de fuerza letal hacia un órgano vital es una obviedad podemos hacer mil cosas en lugar de tirarle un tiro en la cabeza o en el corazón para detenerlo sí creo que creo que este hecho Andrés merece una lectura diríamos desde varias perspectivas la primera es obviamente la violencia policial creo que la violencia policial es un fenómeno global pero particularmente hay que colocar el acento en esta forma de resolver un incidente ¿no es cierto? policial no puedes resolver un incidente policial disparándole en el corazón a un niño a un joven o un adolescente de 16 o 17 años esta me parece la fórmula más brutal que puede existir respecto a la resolución de un incidente policial este incidente Andrés se produce todos los días en los Estados Unidos y me imagino de una manera distinta también en Europa o en América Latina la violencia policial está desbordada y si nos vamos a América Latina esta violencia policial tú recordarás que se hizo visible en las jornadas de movilización en Chile cuando carabineros de Chile que se decía que era la policía más moderna más democrática la más eficiente ¿no es cierto? terminó vaciando los ojos a decenas de jóvenes chilenos que se habían revelado por el incremento en el costo del subte las mismas escenas violentas brutales de la policía chilena las ves en la represión en las ciudades colombianas recuerdas que también aplican la misma técnica de vaciar de disparar en los ojos de manera directa a los manifestantes que también son jóvenes creo que es la ESMAD creo que es una policía entrenada por los propios de Estados Unidos la que comete esta aberración y no es distinta la conducta de la policía militar y de las policías estaduales en el Brasil Andrés las favelas tú sabes más que nadie porque has estado metido ahí en las favelas todos los días hay este tipo de violencia policial obviamente que no la cubre la prensa la prensa hegemónica y bueno y en nuestros países en el área más acá vas a tener a policías que violan todos los días la constitución política del Estado policías golpistas policías que violan imagínate a jóvenes a quienes tienen que proteger y que en lugar de llevarlas a sus domicilios porque están en estado inconveniente las terminan violando policías que masacran en Sencata y en Sacaba este tipo de policía es la que tenemos por lo tanto creo que este es un tema sobre el cual pero estas policías en definitiva son las grandes guardianas del orden del estatus quo son las grandes guardianas del capital no están defendiendo los intereses del pueblo la soberanía del Estado defienden el orden ¿no es cierto? de los poderosos hay veces un poco en la línea que venís planteando a mi me da la impresión o como complemento hay veces que parece que esta fuerza de seguridad en todos nuestros países no es un fenómeno globalizado es como que son una fuerza que está por encima de las autoridades electas democráticamente ¿no? porque cuando sucede algo como esto las autoridades políticas son y entiendo y lo entiendo pero tienen una extremada cautela en hacer declaraciones en contra de esas fuerzas de seguridad ¿no? son como poderes intocables y esto es muy peligroso para nuestras democracias exactamente sin llegar al extremo de lo que sucedió en Bolivia o en Ecuador donde hubo golpes policiales directamente así es Andrés y el tema el otro tema que tiene que ver con esto justamente es el tema de la calidad de las democracias ¿no? de la consecuencia de las democracias respecto a las fuerzas armadas y a la policía este es un capítulo prácticamente gris es un capítulo oscuro ¿recuerdas las declaraciones de Balearte sobre la masacre de los 60 peruanos? ¿sabes lo que dijo ella? que la policía se había comportado de una manera impecable utilizó un adjetivo que está en la Biblia casi de una manera celestial con 60 muertos querido compañero se había comportado de una manera celestial fíjate ¿no? entonces efectivamente y esto nos lleva a esa reflexión de que o tienes un estado policial que aplasta la democracia o tienes una policía con autoridad estatal que le pone límites a las mafias policiales a la violencia policial a la corrupción policial al involucramiento de las policías en el narcotráfico etcétera etcétera o eres cómplice de este estado de descomposición policial o eres autoridad electa democráticamente para ponerle límite ese es el dilema que hoy día estamos enfrentando en América Latina y en el resto del mundo Juan Ramón vamos a poner muy rápido un elemento final sobre la mesa una reflexión del presidente francés que casualmente o no no se dirige a la policía pero creo que nos aporta un elemento interesante de estas sociedades postmodernas en las que estamos inmersos y de los fenómenos que estamos observando vamos a ver y escuchar a Macron yo finiré mi propósito a pesar de estos remerciements y de estas decisiones que nos hemos tomado en appelando todos los padres a la responsabilidad un terzo de los intercambios de la última noche son de los jóvenes y de los jóvenes y de los jóvenes es la responsabilidad de los padres de los mantener a la casa y de los padres las plataformas y de los redes sociales juegan un papel considerable en los movimientos de los últimos días hemos visto en varias de ellas Snapchat Tik Tok y de muchos otros a la fois l'organización de rassemblements violentes a hacer pero una forma de mimetismo de la violencia que, en los jóvenes conduce a una forma de sortie del real y tenemos el sentimiento de que algunos de ellos vivan en la calle los juegos que les han intoxicado nos prenderán en las próximas horas y nos hemos comenzado a organizar varias disposiciones d'abord en lien con estas plataformas de organizar el retrait de los contenidos los más sensibles y entonces los servicios de los Estados se organizarán en lien con estas plataformas para poder obtener una respuesta efectiva y j'attends de esta plataforma de responsabilidad Juan Ramón te mando un abrazo nos quedamos sin tiempo pero otro día si estaría bueno debatir más profundamente este tema de los estímulos que recibimos como seres humanos y que configuran nuestro universo conceptual e intelectual ¿no? Macron decía en los videojuegos cómo contaminaron a estos jóvenes podemos discutirlo ¿no? pero sí me parece que tenemos que darnos un debate sobre cómo nos conformamos como seres humanos ¿no? qué estímulos recibimos es complejo pero sí me parece que está bueno por ahí en otro programa darlo más darlo con más profundidad un abrazo desde acá no igualmente Andrés ojalá podamos tener para el próximo programa algún analista un sociólogo eh francés o latinoamericano que pueda explicarnos las claves de este de este conflicto en Francia y me temo que este reduccionismo casi banal que hace que hace el presidente Macron culpando a las redes sociales a TikTok a WhatsApp me parece que es reducir el conflicto diríamos a una expresión de subestimación creo que el presidente Macron debiera preguntarse hacerse una pregunta un poquito más compleja y decir qué está pasando en los barrios marginales donde llegaron donde llegaron las dos o tres olas de migrantes del norte africano cómo están viviendo esos migrantes en estos barrios periféricos donde no existen servicios básicos la educación es mala donde el acceso a estos servicios es casi imposible la la pobreza el desempleo etcétera etcétera de estos jóvenes Macron ha sido uno de los puntales en apoyar el conflicto de Ucrania frente a Rusia no sé cuántos millones de euros está transfiriendo Francia a este conflicto sería saludable que el presidente Macron revise las cuentas nacionales del Estado francés y vea si conviene seguir alimentando este conflicto ¿no es cierto? delirante o más bien reinvertir esos recursos en los barrios marginales y periféricos que tienen que tienen las ciudades francesas es fácil que el cojo le eche la culpa al empedrado y nadie le va a creer que TikTok es o la falta de responsabilidad de los padres de los migrantes franceses son los responsables en último caso de esta ola de violencia la violencia es un síntoma Andrés eso dice las teorías sociológicas nos dicen que la violencia es un síntoma lo inteligente de un estadista de un presidente es saber las claves de ese síntoma ¿no es cierto? y creo que los franceses tienen una larguísima tradición de sociología política que trabaja que analiza las causas profundas de la violencia Macron no le va a hacer mal consultar a un grupo de sociólogos para saber qué está pasando en las entrañas del Estado francés así que queridos compañeros compañeras les agradecemos nuevamente por su atención en este domingo de Coordenada Sur un agradecimiento siempre especial a nuestro compañero Andrés Salari al canal Avia Yala y por supuesto a todos los compañeros técnicos y profesionales que hacen posible este programa Domingo a Domingo un gran abrazo para todos y nos vemos el próximo domingo querido Andrés abrazo ¡Gracias!